Ya una vez me dejaste y hoy de nuevo cargaste a volar Ahora no piensas detener, pero no vuelves jamás Tú me sientes muy seguro que conmigo prefieres jugar Y no te olvides que el valiente vive hasta que el cobarde quiere Y ya me canse de rogar Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda fuera Y ahí le voy a aventar una de cal por todas las que me aventó de arena Dicen por ahí Tú no quisiste y el trono Preferiste rodar y rodar No digas que nadie te comprende Que a ti mi amor te daba igual Tú me dijiste lo mismo Que tu destino seguía estando allá Te agradezco no vuelvas nunca, nunca Que ya no soy la misma Te puedes quedar por allá Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El rey se queda fuera Tú serás el reina Tú serás el rey que todo lo puede Pero se te olvidó que yo soy la reina Y mientras la reina no muera El reina no muera Y mientras la reina no muera Tu serás el rey que todo lo puede Tú serás el rey que todo lo puede Pero yo soy la reina Bravo, bravo